Este día autoridades y personal de salud desarrollaron una feria encaminada a la prevención y tratamiento del VIH-Sida en el marco de la conmemoración de la lucha contra este virus que cada uno de diciembre tiene lugar. En este contexto, el doctor Gilberto Ramírez, coordinador de la Región Metropolitana de Salud, mencionó que desde los inicios de esta epidemia hasta la fecha se registran más de 40.000 casos en Honduras. Según los registros mundiales, al menos 38 millones de personas conviven con este virus o han sido diagnosticadas aquí en el país. Desde la década de los 80 se han diagnosticado al menos 42.000 personas. Solamente este año se han logrado registrar 214 nuevos pacientes con este virus, a los cuales estamos intentando, a través de la voluntad política e institucional de la Secretaría de Salud, poder dar acompañamiento a través del tratamiento, pero también con los procesos para reducir la discriminación y el estigma. El galeno además enfatizó que la prevención es un pilar fundamental que insta a conductas responsables. Es por ello que Iliana Patricia Pinel, médico asistencial del Centro de Salud Alonso Suazo, manifestó que es indispensable que la población tome conciencia con medidas de protección. Toda la población, ¿verdad?, sin distingo de sexo, a que acuda a los establecimientos de salud, que la mayoría de ellos cuentan con esta prueba, a realizársela para obtener un diagnóstico rápido y darle un tratamiento efectivo, eficiente, para evitar desarrollar lo que es la enfermedad crónica, que es el SIDA. No hay en la actualidad una cura eficaz para quien contrae el VIH-SIDA. Conocimos el caso de Vilma Salinas, una capitalina de 56 años que cumple 23 años con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, provocado por una transfusión de sangre contaminada. Para mí fue un proceso porque los doctores me decían de que solo un mes de vida me daban. Ya se imagina usted que solo un mes de vida le digan a uno, es bien difícil, yo pensé que ya me iba a morir. Tuve que regalar mi hijo, se lo regalé a una hermana mía. Le dije, hermana, cuídalo porque me dicen que yo ya me voy a morir. Mi hermana me lo agarró, pero ha sido un proceso que he llevado así, poco a poco, pero he salido adelante. Mi hijo, mi hermana me lo entregó a los 13 años. Según la Unidad de Vigilancia de la CESAL, en los últimos seis años hay un promedio de más de mil casos a nivel nacional y más del 80% se acumulan en ocho departamentos, siendo las ciudades con mayor carga el Paraíso e Isla de la Bahía. Es importante recordar que el sumo pontífice en varias ocasiones ha pedido orar por las personas afectadas por este síndrome, muchas de las cuales en algunas zonas del mundo no pueden acceder a las curas esenciales. También ha pedido mayor compromiso para garantizarles tratamientos sanitarios justos y eficaces. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con las imágenes de Aníbal Recarte, les informó Melvin Rápalo.